La inseguridad es uno de los problemas que más afecta a todo México, pues sin importar tu género, edad o preferencia sexual corres el riesgo de ser víctima de la delincuencia. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo del gobierno y organizaciones civiles para tratar de erradicarla, es poco el éxito obtenido y los índices de crímenes aumentan día con día. Lamentablemente, autoridades de Tijuana, California, informaron a través de un comunicado que durante la madrugada del 4 de febrero vecinos de la colonia Morelos realizaron una llamada informando que sobre la calle Constitución, esquina con avenida Tlaltisapan, cerca de un bote de basura, se encontraba lo que al parecer era un cadáver. Ante esto, elementos de seguridad inmediatamente se trasladaron a la zona y cuando llegaron pudieron constatar que efectivamente se trataba de un cuerpo sin vida. Los oficiales se percataron de que el oxiso presentaba señales de tortura, ya que estaba amarrado y envuelto en un cobertor de tigre. Sin embargo, hasta el momento el sujeto permanece en calidad de desconocido y no se sabe cuál fue la causa de muerte. Las autoridades locales informaron que ya abrieron la carpeta de investigación correspondiente y realizarán entrevistas con los residentes para averiguar si vieron algo sospechoso antes de la aparición del cuerpo. De acuerdo con información de la Procuraduría General de Tijuana, en enero de 2019 se cometieron 219 homicidios, 28 personas más que en 2018. Con información de letra roja, 90 grados y Z Tijuana anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!